Tengo fama de Don Juan, jugador en el amor Pero te puedo asegurar que nadie te ama como yo De tantas mentiras que te he hecho, yo sé mi verdad Conozco tus sentimientos, sé que quieres escuchar Vive en la historia de Adán y Eva, el amor de Romeo y Julieta Yo sigo siendo el malo de tu novela, olvidemos todo Intenta por mi, borrón y cuenta nueva Soy egoísta orgulloso, que un borracho jugador Quieres mucho a tu celoso, porte de conquistador Vive en la historia de Adán y Eva, el amor de Romeo y Julieta Yo sigo siendo el malo de tu novela, olvidemos todo Intenta por mi, borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva Aba, aba, aba Aba, aba Aba, aba